No hay duda, el ejercicio es importante para nuestra salud, por lo que en la búsqueda de mejores resultados o de evitar la monotonía, un grupo de mujeres salvadoreñas han mezclado una de sus herramientas cotidianas para poder ejercitarse. Alonso Castillo nos cuenta de qué se trata. A ver, ¿cuál es la estrategia? Alonso, buenas noches. Hola Diana, se trata de una herramienta que tú lo usas todos los días. Se trata de ejercicio en tacones, lo que mezcla la música, el fitness y ese tipo de zapatos para moldear su figura. En la pasarela, la señorita Cauca. Grandes modelos han caído al usar zapatos de tacón, pero ¿se imaginan usarlos para ejercitarse? El gimnasio Atrévete Fitness en Apopa innovó aplicando este tipo de calzado para poner en forma a un grupo de señoras y señoritas. Ahora tiene una gran aceptación. Nos ocurrió que todas las mujeres utilizamos tacones, sentimos el dolor que se sienten las piernas y de ahí nos surgió la idea de implementarlo dentro de las clases de baile y pues gracias a Dios ha sido bastante bueno, les ha gustado. En la calle cuando nos ven y nos preguntan, ¿y esta cómo es la clase en tacones? Nosotros las invitamos, que vengan, que lo prueben y la mayoría se queda porque les gusta, porque nos divertimos. Afirman que se trata de algo muy seguro y aclaran que no afecta el cuerpo siempre y cuando sigan las recomendaciones. No, nosotros siempre les decimos a ellas que se pongan tacones lo más cómodos posibles. Igual, las clases que nosotros realizamos ya son bastante pensadas, digamos, para ese tipo de ejercicio. Nosotros lo que procuramos, por lo menos las personas que vienen por primera vez, o sea, tratar de bailar no fuerte, sino que música un poco relajada. Lo principal, como todo esfuerzo físico requiere de calentamiento, así se evitan lesiones y permite una mejor flexibilidad. Posteriormente se ajustan muy bien sus tacones y a bailar. 30 minutos de aeróbico para que el cuerpo esté caliente, ¿verdad? Y luego ya hacemos 30 minutos de baile en tacones. Entonces ya el cuerpo está como que más familiarizado, ¿verdad? Ya con el ejercicio. Aquellas que se han atrevido aseguran que es un método inigualable y que les ha brindado muchos resultados. Incluso me invitaron a hacerlos, pero sin tacones. Ya casi un año y me encantan los resultados porque ya trabajamos bastante pantorrillas, piernas, todo. Es más difícil el trabajo así, pero así se ven los resultados. Bonito, la verdad se trabaja más el cuerpo porque se esfuerza y la verdad que las mujeres que usamos tacones todos los días, sentimos la diferencia al bailar. Este método ya es practicado en otros países y sin duda a las mujeres les atrae mucho la idea, ya que incluso algunas lo están practicando desde pequeñas. Sin duda la creatividad y el emprendedurismo de las mujeres no tiene límite. Si para muchos hacer ejercicio así nomás es difícil, ya se imaginan lo que hacen estas mujeres en tacones. Es sorprendente.